sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que la perversa se burla de nada más y nada menos que la dominicana yailina más viral ustedes saben que ella y la más viral en estos últimos días ha estado pasando por un muy mal momento mi gente tras ser la terminación de su gran matrimonio con el trapero urbano de calle sistinay él sale de su vida como dice mi gente ustedes saben que yo han terminado esa relación que por lo menos le dejaban ver a sus vanes y circunstores de que si era una relación bastante hermosa mi gente pero nada de eso fue así todo era sólo una película vendida para los fanáticos ustedes saben que eso es realmente es algo bastante horrible mi gente venderle sueño a unas personas que sólo querían disfrutar de este gran talento de ambos pero nada fue así pero es más que si mucho menos preámbulos te dejaré este vídeo invitándote a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que el blog que te ve te mantenga activo o activa con todo lo que pasa en el movimiento urbano recordando dejar tu gran opinión y compartir este gran vídeo con tus mejores amigos o familiares para que este vídeo pueda llegar a más suscríbete activa la campanita para que te mantenga informado y activo con este gran canal tu canal ahora veamos esto